¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y estoy en la TNT GT12 Y mira, hasta estoy emocionado y no puedo ni quedar quieto Estoy con Geek Clothes, él es Raúl de Geek Clothes Y bueno, pues nos venimos a dar una vuelta porque tiene cosas impresionantes que queremos que nos enseñe ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias Oye, bueno, yo soy fan así de muchas cosas De verdad soy fan de Walking Dead, soy fan de Stranger Things, soy fan del Zelda Soy fan de muchas cosas y nos venimos a dar una vuelta aquí Vimos que haces tú unas cosas increíbles Platícame, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, manejamos cosas personalizadas Se incluye playeras, tazas, pixel art y gorras ¿Pixel art? Estos pixel arts que son ahorita los que está ahí pasando Bernardo en el cuadro ¿Eso los haces tú? Ajá, los realizamos en nuestra tienda Ah, o sea, además tienes una tienda Este proceso, ¿cómo lo haces? O sea, ¿lo diseñas tú y luego o de repente dices Ah, vamos a ver qué tal me queda si lo hago así? Ah, hay de las dos formas, una es que busques los modelos vía internet Que ya hay muchos en pixel art Hay un programa que pixelea la imagen O si queda fea, porque es muy probable Se va modificando poco a poco Ok, o sea, este Es un paint muy básico Es un paint básico en el que tú vas poniendo y armando cosas Bueno, tienes más o menos aquí de lo que veo que traes Pues traes por acá Stranger Things Traes allá arriba de Mario de Zelda y de varias cosas Por allá está The Walking Dead ¿Esto lo haces bajo pedido o lo que a ti se te ocurre? No, ya hay diseños prehechos o bueno, establecidos O si quieren alguna imagen en especial o algún cuadro se puede hacer ¿Así lo puedes diseñar? Sí, claro Ok, ¿cómo cuánto tiempo te lleva hacer un cuadro como ese que está ahí atrás de Dog Hunt? Porque es enorme Si nos concentramos en eso, yo creo que un día y medio Un día y medio para hacer esa figura ¿Eres el único o te ayudan? No, somos, bueno en el stand somos cuatro Y somos los que nos dedicamos a eso Cuatro personas Estaba viendo ahí atrás, ahorita abajo de Death Note está un link de Majora's Mask ¿Qué tan complejo es hacer eso? Digo, porque son muy complejas las figuras Ah, no, de hecho las complejas serían Yo creo que es más complejo hacer el de LOL El de League of Legends Por los tonos de los grises, los morados y eso Cuando es un color muy tajante es más fácil Ok, o sea, mientras más gama de color, más difícil Sí, exacto Es más complicado ir viendo los modelos y ir viendo los tonos Oye, ¿y cómo cuánto cuesta, por ejemplo, un cuadro ya así muy grandote Como el de Link o este de aquí, mira Este acá que es de Mario Por ejemplo, el de Mario está en 8.50 Y depende, podemos inclusive personalizarlo con los personajes que quieras El de Link, ese está en 1900 ¿1900? ¿Como cuántas piececitas de plástico tienes? Ah, yo creo que han de ser como unas Yo creo que como unas 2.500, más o menos, un poquito más ¡Wow! Luego tienes por... Ah, pues mira, ahí tienes kits ¿Tú los vendes los kits también para hacerlo? Así es Bueno, manejamos dos tamaños, que es el MIDI y el Mini Es el que está a la derecha, el Mini Ese está en 2.300 Mira, 2.300, este, 230, perdón Ok, y... Ya viene con la base, las pinzas y el papel para iniciar ¿Qué es lo que usas? Una plancha, ¿no? Ah, una plancha casera, normal O sea, ni siquiera es de mucha inversión para... No, 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 no O sea, si tu mamá plancha camisas de tu papá, con esa... Ya con esa la hiciste Ya la agarras y listo Luego, personalizas playeras también y parches ¿Los haces tú también? Todo lo hacemos nosotros desde cero Todo, así, todo, todo, todo Los parches, inclusive, los personalizamos Nos pueden dar los modelos Y al día siguiente, en la tarde, ya los recoges O sea, ¿te tardas un día en hacer el parche? Ah, bueno, prácticamente solo una mañana Ok, pero para tenerlo seguro y que no haya problema ¿Tazas igual personalizas? Cualquier tipo de taza Ahorita solo traemos dos, pero tenemos 10 tipos de tazas Desde tarros cerveceros, es mágicas, esmeiladas Tarros con cuchara y demás Ok Todas se personalizan Oye, veo que también tienes juguetes O sea, tienes coleccionables Tienes peluches, tienes muchas cosas ¿Esto también lo tienes en tu tienda todo el tiempo? No, bueno, con respecto a las figuras Es un amigo nuestro que tiene su marca Pero él solo lo maneja por internet Ok ¿Tú tienes tienda en internet también? Ah, sí Tanto en Facebook como en Kichín Tenemos tienda Ahí igual nos ubican como Kik Cloud Ok, por ejemplo Si yo soy de una empresa Y yo quiero hacer personalización de este tipo de cosas ¿Lo puedes hacer también para una empresa? O sea, el logo de mi empresa, lo que yo quiera Sí, sí, sí Inclusive podemos manejar No sé, las empresas Es común que manejen playeras polo O algún tipo de color y demás Lo podemos hacer Ya sea en parche Que nos han pedido En una playera polo un parche O sea, varios parches como tipo Este, no sé Dupont y eso Ajá Que es como de Como de carros Más bien como de carreras Que traen muchas marcas Algo así O playeras normales Ok, ahora La pregunta más mágica del mundo ¿Dónde te pueden encontrar? Nosotros estamos en Plaza Pika Shop En el local 123 Y 115 Tenemos dos Y estamos en el primer piso Obviamente la Plaza Pika Shop Está en eje central Número 12 Es la acera que está De la Torre Latino A la del lado de la Torre Latino Luego, en Facebook ¿Cómo está tu página? Igual como Geek Clouds Este logo Así lo van a ver Es la foto de perfil Y así siempre está Ok, entonces ¿Algún horario en especial? Bueno, el de la tienda Es de 11 de la mañana A 7 de la noche De lunes a sábado Y los domingos Es de 11 de la mañana A 6 de la tarde El horario de atención En la página Es las 24 horas del día Ah, o sea Moléstenlo a las 4 de la mañana A ver si es cierto que les contesto Es correcto Luego estoy desvelado ¿En serio? Sí, claro Es maravilloso Pues lo que tienes Es muy bonito, amigos Si a ustedes les interesa Algo de esto Y no pudieron venir a la TNT Pues bueno Pueden entrar en línea Y hacer su pedido desde ahí Supongo que también puedes enviarlo Sí, claro Tenemos envíos A cualquier parte de la República Inclusive Por medio de Kichín Puede ser internacional Ok, hasta internacional Bueno, pues muchísimas gracias No, de que al contrario Muchas gracias a ustedes Y amigos Pues no se despeguen Porque seguramente en esta página Va a haber infinidad de videos Para todos ustedes Así es que Quédense, compartan el video Gracias a Bernardo Yo soy Juanma Y estos juegos, juguetes y coleccionables Desde la TNT GT12 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!